Se armó, es el teteo de nosotros, es el teteo de los tigres, el teteo de nosotros es El flow Yo estoy grabando pero yo voy dando mi free fly, mi vaina también, mira El teteo de los tigres, cuidado, la mano de cámara, el teteo de los tigres, de espaldas yo y ustedes de frente De espaldas everybody, de frente, de espaldas Porque tiene patines nuevos, flow, esa jipeta, wow, tiene una jipeta Uno monta un ratito y tiene que ir apretando, lo monta un ratito porque se van aflojando De lado, de lado, de lado Esto es un doling que yo tengo, mira El teteo ¿Qué te pongo a hacer? Doblar ¿Cómo ves loco? ¿Cómo ves? Dale ahí ¿Cómo ves loco? No me cuesta cocina, por favor Vamos a ver si yo cariño, va En cuanto, nada, nada uuuh aaaah